¡Quiero la venganza de chaleco! Quedan dos minutos. Chaleco, tenés la oportunidad de vengarte. ¿Qué querés que hagamos? ¿Presento a los muchachos de Telemax que tienen algo? Me contaron que los muchachos de Telemax tienen la venganza de chaleco. Hacia Borsa. Telemax, ejecute. El primer parecido que le encontramos a Borsa. Ya sé por dónde viene. ¿Por dónde viene? Pará, pará, no lo pongan. ¿Por dónde viene? Por el señor de los anillos. Búscale otro entonces. Búscale otro. Mirá, mirá, mirá. ¡Eh, Botafogo! Botafogo. Botafogo, crack. Está bien, ¿eh? A ver, hacerme una pantalla ahí. No, Botafogo, crack. Hay que dejar la barba un poco más tupida y va, ¿eh? Tenemos una ahí de zinc. ¿Estás para el tributo, Gorsi, eh? Tengo que dejar un poco más la barba, ¿no? Te pareces a Botafogo, pero vos sos más joven. Sí, bueno, Botafogo es uno de los... Grosos, Botafogo. De los grosos guitarristas que tiene la música argentina. El rock nacional. Río de Janeiro. ¿Alguien te confundió alguna vez en tu vida con Botafogo? ¿En algún bar, en algún lado? Jamás. ¿No? ¿Alguien de a vos te pifió? Yo te conozco, delate. Y te tiró otro nombre. Nino Dolce, mil veces. Nino Dolce. Nino Dolce. A ver, la mejor de todas es cuando vas caminando por la calle. Antes me pasaba mal. Y me distan. A veces enjoda. Y otros te gritan. ¡Eh! ¡Distacio! ¡Eh! 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 ¡Faba! ¡Faba! ¡Hola! ¿Tenés que saludar? No queda otra. ¿Hay otro parecido de Borja ahí dando vueltas? No. Sí. ¿El del Señor de los Anillos? ¿Cuál es? El Señor de los Anillos hay uno, sí creo. ¿Cuál es? Creo, eh. Estamos esperando a Telemax. Estamos atentos. ¿Lo que están escuchando por ahí? ¿Sabés quién es otro? El guitarrista de Ráfaga. No. No, el guitarrista de Ráfaga. A ver, si lo tengo que buscar acá. Busquenlo, los muchachos de Telemax. ¿El guitarrista de Ráfaga se parece a Borja? Sí, tiene un aire. Es muy fuerte lo que está pasando. ¿Sabés que ya sé quién es el guitarrista de Ráfaga? Cruzaba los pelos medio mojados, ¿no? Es el enlace de la cumbia. Medio húmedo. Ahí está, mirá. No, pero vos estás un poco más canoso que el guitarrista de Ráfaga. Bueno, está bien. Esa foto vieja de él. Claro, foto de la novela. Sacale una foto ahora. No, ese no es. No, este no. ¿Ese? ¿Es ese? Sí, es ese. Este es el guitarrista. Puede andar, ¿eh? Es el enlace de la cumbia, aposta. Puede andar. Claro, acá veo algunas con la barba candado. Esa no lo tiene. Con esa prestancia tocaba... Tocaba los temas. Tocaba los barba, ¿no? Sí. Rocanrolero. Le metían los ríos. Rocanrola full. No puedo creer. No, no, no. Me gusta, me gusta. Ese es el de los anillos. Dejá el gusto. Ahí está. Ese, ¿viste? Mirá el de los anillos. ¿Viste que te dije? No, pará. Con el chalejo de piel. No es ahogo. Parece el Diego. Me voy con la pastilla. Por favor, hacerme pantalla dividida. Así voy a quedar. Hacerme pantalla dividida. Si no ha delgazo, dentro de unos años me van a ver así. No, estamos sacando parecido. Disculpen a todos los que nos están escuchando por radio. Nos reímos nosotros solos, pero... En el corte de cara, en algunos momentos, ahora yo lo que pasa es que estoy más gordo, a Rojas, el de los nocheros, pero en una época. También tendría que ver con una época mía. A Rojas en el de los nocheros. Pero Rojas levantaba a mujeres a morir, ¿eh? ¿Y Borsi? En algún momento... Bueno, digo que te compare con el Señor de los Anillos, pero con Rojas está bien. Claro, el Señor de los Anillos. Quiero decir una sola cosa. Hagrid. Hagrid que es de Harry Potter. Hagrid de Harry Potter también, Borsa. No, era ese. Ah, era ese, era ese. No era el Señor de los Anillos. De Harry Potter. Hagrid. ¿Y el de Ráfaga? No, 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 ahí se es malicioso. El de Ráfaga se llama Richard, apunta. ¿Este fueron ustedes o fue Telemak? El Richard. No, no, ahí se fueron al carajo. Vamos con la noticia, porque la verdad a mí no me gusta cuando joden así con mala intención, ¿eh? No, boludeces no, ¿eh? Borsa es un amigo. Este invierno, conectarse a Radio Latina es mucho más fácil. Solo tenés que buscar la aplicación en el store de tu smartphone. Invierno.